¡Gracias! Dile que me voy pa'l cerro Para tener un hogar Dile que me voy pa'l cerro Subiendo por el zig-zag Dile que me voy pa'l cerro Para tener un hogar Dile que me voy pa'l cerro Subiendo por el zig-zag Voy a agarrar la picota Y la bala va a acabar Con los niños a mi lado Pa' construir un hogar Los valientes se arrancaron Yo sigo pa' el antiguo Y el viento y la camachaca Jamás nos pudo mojar Tampoco fueron los vagos Ni ninguna autoridad Tampoco fueron los vagos Ni ninguna autoridad Dile que me voy pa'l cerro Para tener un hogar Dile que me voy pa'l cerro Subiendo en manos pa'rriba Y el talín Sí, 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 sí El trabajo está en el norte Vaya, tengo que viajar Dejando a los niños solos Para traerles el pan Subiendo por el zig-zag Subiendo por el zig-zag Zig-zag, zig-zag Goza chiquito Mira Y la palpica donde está Chac, chac, chac Sabroso, sabroso Sabroso, sabroso Mira Sí, 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 sí Sí, sí, sí ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Esta noche vamos todos a cantar Ok El coro que dice Subiendo por el zig-zag Subiendo por el zig-zag Todas las voces quiero escuchar Subiendo por el zig-zag No te quedes sentado Vete pa'cá Subiendo por el zig-zag Porque esta noche vamos a romper Subiendo por el zig-zag Con los cabrón chicos Vamos a romper Subiendo por el zig-zag Lleno de esperanza y de ilusión estoy Subiendo por el zig-zag Un terrenito, una casita pa' vivirlo estoy Subiendo por el zig-zag Nadie me arregla la tornada Subiendo por el zig-zag El desierto es duro pero más duro soy Subiendo por el zig-zag Subiendo por el zig-zag Subiendo por el zig-zag Nadie me arregla la tornada Subiendo por el zig-zag El desierto es duro pero más duro soy Subiendo por el zig-zag Sieg-zag Uy que cerra la tornada Subiendo por el zig-zag ¡Suscríbete al canal!